1, 2, y 3, vamos, 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 con fuerza, con fuerza, con fuerza, con fuerza, vamos, 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 falta fuerza parece, bien, aplausos entonces para los dos de equipo, ahora vamos a realizar solamente mujeres, solo mujeres, ya, solo mujeres, ya. La siguiente, ¿cierto? Siguiente, realización de tirar la cuerda, juego típico, solo mujeres, vamos, vamos a ver entonces solo mujeres, vamos a ver cómo anda la fuerza de las damas.